Pidre Vida Salvatore dice, ¡Arriba! Aquí está señora en las canciones Esta es la música En las canciones para todo el Perú En el corazón de todo el Perú entero Ya no vuelvo a creer, cámarse en el amor Todo lo que pasé fue por confiar en ti Ya no vuelvo a creer, cámarse en el amor Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue Me enamoré de ti Ahí por la hueva fue, cuantos años perdí Ahí por la hueva fue, un celular de mí Ahí por la hueva fue, lo que gané de ti Ahí por la hueva fue ¡Eso! ¡Sabaquemos! ¡Sabaquemos! Y todo lo que te digo Todo fue por la hueva Todo fue por las andas Por las andas alberjas, por la hueva ¡Eso! ¡Logra y pantaneda! ¡Cómo lo bailas! ¡Arriba! Un carrito cofre, sólo para irte a ver Pero cuando te vi, tú ya estabas con qué Qué triste para mí, haber confiado en ti Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue Me enamoré de ti ¡Ay, por la hueva fue! ¡Cuantos años perdí! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Ese lugar te vi! ¡Ay, por la hueva fue! Lo que gané te vi ¡Ay, por la hueva fue! ¡Ya no vuelvo a creer! Jamás en el amor Todo lo que pasé ¡Todo lo que pasé! ¡Vuelvo a creer en ti! ¡Ya no vuelvo a creer! Jamás en el amor Todo lo que pasé ¡Ay, por la hueva fue! ¡Me enamoré de ti! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Cuantos años perdí! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Cuantos años perdí! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Y lo que gané te vi ¡Ay, por la hueva fue! ¡Guantos años perdí! Ojalá y no compré, solo para irte a ver Pero cuando te di, tú ya estabas con qué Me traiste para mí, haber confiado en ti Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de mí, ay por la hueva fue Cuántos años perdí, ay por la hueva fue Con celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue ¡Arriba, pibula! Levantes a Marino, pibula, levantes tu mano ¡Este está, pibula! ¡Oce años! ¡Eso! ¡A la fila vos! ¡Angelo de Sotanera! ¡La Osa Producciones, viva! ¡R.P. ¡Marquita Leila, Perlini! ¡Con todos los huevos, la hueva! ¡Mani News y Producciones!